Buenas, bienvenidos a soñarcon.online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con baño. Soñar con un baño es bastante frecuente, pero ¿sabemos justamente lo que este sueño pretende revelarnos? ¿Cuál es el evidente significado de soñar con un baño cuando las circunstancias reales de nuestras vidas son tan tensas y llenas de obstáculos? En nuestra vida diaria el baño se encuentra en un sitio donde la energía suele ser suficientemente pesada. El baño e incluso el inodoro en general es donde limpiamos el cuerpo, en donde nos deshacemos de las impurezas. Pero y en los sueños, ¿qué significa soñar con un retrete? Bien, ¿qué significa soñar con baño sucio? Si sueñas con un baño sucio lo más indudable es que tengas alguna carga de conciencia que necesite ser liberada. Posiblemente hayas cometido una mala labor, hayas tomado una mala decisión o claramente tengas un vicio recóndito en tu vida. El hecho de soñar con un baño sucio significa que en el fondo no te sientes demasiado limpio y necesita deshacerte de la carga que pesa concerniente a tu conciencia. Bien, ¿qué significa soñar con caca en el baño? Este sueño se las da a personas que tienen grandes remordimientos que pesan sobre ellos. Soñar que el excusado está sucio o que está repleto de heces, implica que está pasando por una situación de difícil solución, en la que además te cuesta manifestar tus emociones. Lo más seguro o que estés pasando por algo que nadie más sabe o que piensas que no entenderán. Bien, ¿qué significa soñar con baño público? Quienes sueñas con baños públicos son personas con vicios o sentimientos de incumplimiento y necesitan liberarse de ellos cuanto antes sea posible. Soñar que todo el baño y no solamente el inodoro está sucio significa que tienes problemas de conciencia. Bien, ¿qué significa soñar con baño roto? Este sueño indica que es tiempo de que debes deshacerte de toda la negatividad en tu vida, así como de las cosas que actualmente no funcionan y que únicamente empaquetan la vida. Ha llegado el momento de situar el pasado en su lugar y dar oportunidades a lo inesperado. Te mereces un presente extraordinario y un futuro lleno de buenas cosas. Definitivamente deja las cosas pasadas de un lado. Bien, ¿qué significa soñar con goteras en el baño? Este sueño indica que tal vez necesitas prestar atención a tus necesidades personales. Piensa en cómo la gente te exige cosas porque todo tiene límites. De lo contrario, no podemos seguir progresando con nuestras vidas. ¿Qué significa soñar con ir al baño? Soñar con ir al baño puede indicar que tal vez tengas que enfrentarte a tus futuras resgracias. No hay manera de predecir exactamente qué sección de su vida será influenciado. Vale la pena señalar que soñar con un baño es una forma en la que el subconsciente nos advierte que tenemos que independizar, libertar, deshacernos de las cosas. No deberías llevar a futuro las cosas que sabes que no son buenas para ti. Lo más factible es que te veas dentro de un baño cuando sueñas con un retrete. De esta manera es significativo comentar que el baño también tiene un simbolismo en el sueño y está conectado con los instintos del soñador. Bien, ya sabes lo que significa soñar con un baño. Si te ha pasado ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atentos a los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo.